Aquí empieza la historia. Fue una tarde en que se habían puesto las palomas más blancas, más tranquilas. Como siempre, salía el jardín. Alrededor no había nadie. La misma flor de ayer, la misma paz, las mismas ventanas, el sol mismo. Alrededor no había nadie. Un árbol, un estanque, ceniza en aquel monte lejano. Alrededor no había nadie. ¿Pero qué es este viento? ¿Quién me coge el corazón y lo levanta en vilo, y lo hunde y lo levanta en vilo? Una muchacha azul en la orfandad del aire ordenaba a los pájaros. Sus manos acariciaban con piedad el árbol y el estanque, y aquel lejano monte ceniciento. El jardín ardía al sol. La miré, nada. La miré de nuevo, y nada, y nada. Alrededor la tarde. Que mi reino no sea la soledad del héroe pensativo, sino tu fortaleza amurallada. Hay en ti refugio los días claros, roto ya por mil francos el combatido cerco de la noche. Y cuando zarpe el último navío, rumbo a la decepción definitiva, que de mi nombre escrito sobre el agua, indefenso, esperando la hora en que tú desciendas suavemente, sabiendo ya el camino, a recordarme. Te digo que esta ha sido la primera vez que amé. Si la tierra que ahora pisa se hundiera con nosotros, si aquel río que nos vigila detuviera el paso, sabrías que es verdad, que te he buscado desde niño en las piedras, en el agua de aquella fuente de mi plaza. Tú, tan flor, tan luz de primavera, dime, dime que no es mentira este milagro, la multiplicación de mi alegría, los panes y los peces de tu pecho. Contéstame, no quiero hablar yo solo, estar yo solo alegre. Te amo. Fuego, la mañana hace fuego y nos golpea los corazones. Levantémoslos, arriba, siempre arriba. Alguien nos lleva, alguna mano pura nos empuja. Aire en el aire, iremos a aquel monte, cristán en el cristán más limpio. Un día nos miraremos hasta emocionarnos. Y ya lo estamos como nunca. Dame la mano. Si me dices que eche al río mis versos, yo los echaré. Si quieres que arranque aquella flor y te la traiga, te la traeré. Pero anda, ven conmigo. ¿Ves un pinar allá a lo lejos? Vamos, ya todo es nuestro. El buen camino, el árbol, la generosa claridad del día.